muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día vigente tenemos lo que viene siendo nueva información que se está surgiendo y ha estado filtrando al respecto lo que está haciendo pues qué pasó sobre todo con lo que están haciendo los diamantes dobles porque arena no nos ha vuelto a traer y lo que está haciendo pues información al respecto a la barba del viejo gratis que también se ha estado filtrando y hablando mucho últimamente ya les voy a comentar en este vídeo todo lo que se está hablando y filtrando últimamente al respecto de esta información vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que ustedes avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades y todo lo que tienen que saber de free fire vale gente espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que no haciendo pues nada más y nada menos que lo que se ha estado hablando bastante últimamente de lo que está haciendo por la cuestión de lo que sería pues si básicamente estos diamantes dobles y la barba del viejo cuando estén llegando y también gente les voy a hablar respecto a lo que está haciendo pues cuál sería como la perspectiva más real al respecto a lo que está haciendo pues estos eventos a continuación vale pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde va a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es que entrego directos todos los días en tweets para que vengan a seguir y vengan a apoyar en este canal secundario que se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a ir con lo que está haciendo pues esta información vale al respecto lo que está haciendo pues estos diamantes dobles y la barba del viejo bueno comencemos primero que nada con lo que está haciendo pues esta información de la barba del viejo que es una de las más relevantes y es que como se pudieron dar cuenta o como ustedes ya sabrán garen a lo que está haciendo pues los últimos años siempre ha estado trayendo barba del viejo gratis para lo que está haciendo por regiones asiáticas por intercambio de tokens vale gente aquí lo pueden estar observando este evento que por ejemplo garena trajo hace si no estoy mal el año pasado para lo que está haciendo por las regiones asiáticas el que como pueden ver simplemente por recolectar tokens e intercambiarlos podíamos recibir lo que está haciendo pues esta barba del viejo 2.0 la barba del viejo normal esta barba de por acá la barba de santa claus y la barba de santa claus oscura vale gente aquí lo pueden estar observando un evento que la verdad pues bastante bueno en el que podíamos reclamar como pueden ver la barba del viejo completamente gratis simplemente por intercambio de toques un evento que garena ha estado trayendo bastante últimamente en regiones asiáticas y que ya ha llegado con anterioridad para nuestra región aquí lo pueden ver este evento garena lo trajo en 2018 para lo que tendrá sido pues nuestra región de free fire latam aquí lo pueden estar observando un momento que en su momento estuvo bastante genial y muy muy bueno aquí lo pueden ver y que se ha dicho que garena podría estar regresando dentro de mí pronto para nuestra región vale gente es lo que se ha dicho sin embargo no quiere decir que sea lo que va a pasar como saben y como les repito garena desde esa vez no ha vuelto a traer básicamente barba del viejo gratis para nuestra región sino que simplemente la ha traído en el evento de torre del rey vale gente siempre 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 la ha solido traer de esa manera y de hecho se demora muchísimo en traerla para lo que vendrá siendo pues nuestra región vale gente como saben la última vez que la trajo fue en diciembre y de que o sea y desde diciembre no la había traído con anterioridad durante más de un año y medio por lo tanto como pueden darse cuenta garena en cuanto a la barba del viejo para nuestra región no tenemos esperanzas de que garena por lo menos en este año la traiga gratis pero si tendríamos más o menos que esperar mínimo un año para que garena la vuelva a traer si garena la trajo en diciembre del año pasado pues posiblemente la próxima vez que la traiga sería en diciembre de 2024 vale gente pero todavía es una posibilidad no sabes si va a estar sucediendo de esa manera todavía existe la posibilidad de que garena en caso de que la traiga en diciembre la traiga completamente gratis en este mismo evento que trajo en 2018 sin embargo nos ha confirmado lo que en diciembre de esta información todavía tocaría que esperar por lo tanto momento la barba del viejo es una incógnita vale también se habla de lo que en diciembre es aniversario que sería una de las fechas más importantes del juego y que sería una de las posibles fechas donde garena traería barba del viejo gratis pero cada vez perdemos un poco más la esperanza teniendo en cuenta de que garena por lo menos en nuestra región no tiene en cuenta nuestra opinión vale gente sin embargo pues bueno esperemos a ver si en un futuro garena llega a traer la barba del viejo gratis que ha estado trayendo como le repito muchísimo en otras regiones y pues eso podría ser buen indicio a ver si en un futuro llega gratis por nuestra región pero eso no quiere decir que sí o sí vaya a estar sucediendo esperemos que en un futuro garena la traiga pero por ahora es una fecha incierta es la posibilidad es bastante grande teniendo en cuenta de que ya tenemos historial de la llegada de la barba del viejo gratis en nuestra región y que garena la traió gratis en la mayoría de regiones pero todavía no tenemos una fecha de momento eso por un lado en cuanto a la barba no se puede decir nada más porque no tenemos más información pero en cuanto a lo que está haciendo por los diamantes dobles pues se espera vale gente que garena traiga diamantes dobles en este año como saben básicamente garena en todos 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 los eventos de aniversario que ha traído siempre ha traído diamantes dobles el único año que garena no trajo diamantes dobles el aniversario pues fue lastimosamente el año pasado el año pasado garena no trajo nada más y nada menos que pues el evento de diamantes de bonos de diamantes no trajo diamantes dobles como lo salió de hacer todos los años sino que trajo bonos de diamantes eso nos quita un poco la esperanza de que garena traiga diamantes dobles de entrega y pronto el regreso de los diamantes dobles que animamos esperando desde más de un año más o menos desde febrero de 2023 garena no trae diamantes dobles en pagustor por lo tanto pues se quita un poco la esperanza teniendo en cuenta de que garena el año pasado pues no trajo diamantes dobles en el aniversario cuando año a año lo solía hacer por lo tanto pues ahí entra un poco la duda de si garena va a regresar los diamantes dobles y ya los va a quitar definitivamente o cosas por el estilo de momento me lamento informarles que no tenemos información al respecto de los diamantes dobles por lo menos en pagustor en cuanto a lo que tendrá siendo pues el bonus de diamantes que garena trajo pues en diciembre del año pasado y que también trajo en lo que tendrá siendo pues el aniversario el año pasado eso sí es muy seguro y muy probable que garena pues lo llega a traer en este año en el aniversario en navidad es lo más seguro y es lo más probable pero en cuanto a lo que tendrá siendo pues diamantes dobles como tal en pagustor eso sí no se sabe momento por ahora sólo tenemos confirmado este bono de diamantes que garena trajo el año pasado que pueden ver en la parte de por acá pero pues en cuanto a los diamantes dobles en pagustor en ese sentido si lamento informarles que no tenemos información como pueden estarse observando como pueden dar cuenta pues tenemos un decaimiento por decirlo así una decadencia en cuanto a lo que tendrá siendo pues eventos en el juego eso es bastante triste está bastante bastante sad que garena no traiga los eventos que en su momento le dieron gloria al juego y pues eso indica que el juego cada vez está en decadencia pero pues bueno esperamos que este año garena se recupere esperemos que ese año llegan diamantes dobles a pesar de que por ahora no tenemos información extra al respecto ni siquiera en la región de orasil han llegado los diamantes dobles vale pero por ahora eso sería todo lo que hay de momento por información mención y aparición honorifica para la chama arix cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que nunca era secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me ganó apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo vídeos un poco bastante bastante chido vale gente y ahora si nos vemos en un próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video.